Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Phantasy Star 4, mi nombre es Atox Y bueno, Rune, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás mirando para el antijo mío? Pues nada, hicimos los Kluh Kluh Kluh, los Kluh Kluh Kluh, los trabajos del gremio de de cazadores y ya podemos ir a Rikoros Rikoros era el destino Aunque no me acuerdo muy bien qué teníamos que hacer aquí, la verdad Es otra estación espacial, es un planeta, es un... ¡Oh! Vamos a la dirección correcta Estamos en camino ¿Es una isla como el Castillo del Aire? ¿O es un satélite artificial como Celan o Curan? Dice, sí Si mantenemos este rumbo deberíamos dejar el sistema solar de algo ¿Qué dices, loco? No tenemos elección que seguir ¡Wow! Esto es... sobrecogedor Outstanding Ey, el aeroprismo de nuevo Aparece de la nada, ¿no? ¡Wow! Me ha asustado, ¿qué ocurre? ¡Chaz, mira! Míralo Es un planeta Un planeta de repente ha aparecido No puede ser No hay indicaciones en el radar No es Motavia No es de Zolis Y desde luego no es Parma No hay tan planeta en mi base de datos Este... Esto debe ser Rikoros Esto es de verdad Tío, yo no me acordaba de esto Ahí, apárcalo ahí ¿Lo crees? Se ha movido solo, ¿eh? Yo no sigo Esto qué es, ¿eh? Esto no será al final del juego, ¿verdad? Bienvenidos, protectores Bienvenidos ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Hay una voz resonando en mi cabeza Yo soy Le Ruf of Kikros ¡Ole, ole! Le Ruf Permanezco en esta tierra Para pasar el secreto de la creación de algo Justo como pensé Es Rikoros Así es Soy Rikoros El cuarto planeta del sistema solar algo ¿Qué? El cuarto planeta Y no lo hemos enterado hasta ahora Se supone que solo hay tres planetas en el sistema solar de algo Como tal Vía Palma Palma ¡Ah! De Mallorca Parma y de Zolis Rikoros es un planeta que ha estado protegido Por una poderosa e invisible barrera Ningún ser normal ha sido capaz de verlo O incluso sentirlo Yo no sabía que dicho planeta existe Tú eres un ser normal Rikoros Aunque tengas orejas de gato E incluso Además, no Más Además Moreover Además de eso La órbita del planeta es altamente elíptica Solo se acerca algo una vez cada mil años Ah, muy bien Que conveniente Así que tiene una órbita como la de un cometa ¿Vale? Nos van a enseñar astro Astro Astronomía ¿No? ¿Cuál era la buena? La astronomía ¿No? O astrología No, astronomía Astronomía El aeroprisma nos enseñó el camino de cuando volvió Rikoros De cuando volvió Rikoros Joder Así que esto es lo que quiere decir con volver Es por eso que estaba escondido hasta ahora Le Ruf Esto es con lo que se ha quedado Chad ¿Vale? Él está sosteniendo el prisma Ya para eso Ya es mucha Mucha responsabilidad para él Y él se ha quedado con Le Ruf No, hombre Esperemos que le estaba diciendo Le Ruf Porque este es el nombre Por lo visto De este ente Que nos está hablando Hemos venido todo Hemos hecho este camino Porque queremos encontrar Vamos a averiguar Lo que podamos Sobre la profunda oscuridad Que es la profunda oscuridad ¿Por qué está causando desastres en algo? ¿Se llama la profunda oscuridad? ¿Qué te piensas que va a hacer traerte caramelo? No, chaval No ¿Y exactamente dónde está ahora? Nos dijeron que todas las respuestas serían encontradas aquí Y ahora dínoslo todos Pero Por favor Chad Pide las cosas por favor ¿Vale? Que estás hablando con Un ente planetario Vosotros Los Los valientes protectores Que habéis venido Todo este camino a Rikro Tengo mucho que contaros Bueno Pero primero Debéis hacer Una tarea Hay dos torres en Rikro Llamada La torre del coraje Y la torre de la fuerza Id a encontraros Con los guardianes De esas torres Cuando volváis Verdadera Yo de verdad Os reconoceré Como los protectores Y entonces os diré Todo lo que buscáis saber ¿Protectores? Estás probando ¿No? Hijo de puta Sí Sí Os estoy probando Así Tal cual Habéis venido a mi planeta Y aquí hacéis lo que a mi me salga De la estratoesfera Por favor Comprendedlo Esto es absolutamente necesario Supongo que tendremos que hacerlo Vamos chicos Vamos Por favor Rápido Ahora Ya O sea Ready Ahora Ya Las manos de la oscuridad Se Estiren Se me simple Se me va Que vienen Que vienen para acá Las manos de la oscuridad ¿Vale? Y quieren tocarle la estratoesfera Rikro Y eso nos mola Amados Espera Espera De vuestro regreso Y ya Oh Mira que bien Perfecto Pues vamos a dar una vuelta Por Rikro A ver Vamos por aquí ¿No? No tiene pinta Que sea una zona En la que hay combates ¿No? Este sitio Y a lo mejor Ese va a decir Escudo de guardián Lo voy a equipar esto Porque ya estamos Hablando de una No hay mucho Y este no puede ¿No? No Ya estamos hablando De una cantidad considerable Tío Tiene el Force Kane Todavía este O me he saltado A alguna tienda O yo que sé Ah no El Dream Rock Bueno También Es de antiguo Que no es ninguna broma Oh sí Que me gusta Medir cosas gratis Ah Sí señor Un Telepipe Por si acaso Esto es lo que yo quería A ver Ah sí sí Así sí La espada del guardián Chaval Y todavía sin ser guardián Ni me la dan Buena gente El Dream Cross Olerruz Tremate Esto ya me da igual Ya está ¿No? Ya podemos salir O venga Vale ¿Y ahora qué? A ver Qué extrañas criaturas No son Odios Portador de muerte Pumba Esto pues mira Que bien me ha venido Pumba Milipico Está mirando El tema de las De las combinaciones Y ahora mismo Ahora he hecho Cuando he hecho de menos La de Ah He hecho 1.22 Fuera broma Ahora Vale Quita Según la La de Eso Ah Vale Eso ya no me ha hecho gracia Bueno Los de las combinaciones De ataques Vale Y muchas de las que Hay No las puedo Buof No me gustan estos bichos Nunca me han gustado Muchas no las puedo hacer Todavía Porque me faltan O personajes O habilidades Tío Así sí Como le quita Uno 10 Y el otro 44 Tío A la merda Iba a hacer habilidades Pero paso Ya eh Ya eh Ahí está Gracias ¿Me curo? Seguro que no me mata Verdad Uy Dios Oh Dios Fuera broma Me va a matar a alguien Verdad Venga Mátame a alguien Uy Venga ya Hombre Dos mesitas ¿Por qué estos bichos Tienen tan poco? ¿Dónde está la torre? Quiero volver Quiero volver a casa No me quiero curar ¿Cómo se llama? Estaba diciendo El Lerrouf Vaya banda de cobardes Dos combates Y ya se vuelven Pa' casa O sea Menudos Menudos protectores A la A dormir Perfecto Ya A la No sé a dónde tengo que ir Por cierto Que no falle Coño No ya no Odio Ah vale Quiero un sanador Tío De verdad Incluso Aunque sea Han Tío Quiero un sanador De verdad No quiero usar Magia con esta gente Magia con esta Cada día soy Pero persona De verdad De nuevo No debería de usar A rica ahora Por lo que ya sabéis Uh Una torre Es muy pequeñita Este sitio La torre del coraje Me parece bien Oye Empezamos con las mierdas Estas Como video objetos Y tal Uh Ilusionista Ahora lo ves No lo ves ¿Dónde está la moneda? A ver Muerte Oh 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 Está bien Está bien Está difícil Bruja oscura Es la costumbre de Al final Yo decía Yo decía Que como Guren No tiene Capacidad mental Y no te lo tome Como bench A Guren Que los ataques Le hacen menos daño Pero es que al final Los ataques O sea Los ataques mágicos Pero al final Los ataques Le hacen Bueno A ver Si Si es cierto Lo que no Lo que le hace Más daño En verdad No son Las magias O sea El Foy Mira Llevan al mismo lado Los dos Blues A ver Ok Uno menos Si Uff Uff Este le pega a Rune Y se lo carga Pero no O sea Foy Y What Y todos esos Le quitan Depende A lo mejor Tiene algún tipo De protección elemental No lo sé Oh Dios Demasiadas cosas De estas No está que sorpresa Así me gusta Ahora mis marrones Se lo meriendan Si quieren Vaya Le hacen un ataque Pero así De refilón Vale En plan De Ay Una hoja Le he dado A una hoja De De un árbol Y ha volado Hacia tu cara Crítico 200 de vida Hostia puta Como estáis viendo Ese bicho Es muy similar A las dos partes De los dos bichos Que vimos antes ¿Se acordáis? Pues Es muy probable Que sea una fusión De enemigos ¿Donde vas loco? ¿Donde vas loco? Probablemente Se trate de eso O sea Que si dejo vivos A Si dejo vivos A uno de cada color Se fusionaran Probablemente De nuevo Oh dios Que mal me caí De verdad Debería dejar que atacara Rica primero Por si le sale Lo de matar Aunque con este enemigo No creo Más mesetas Que experiencias Me parto Vale Chaf Te has convertido Oficialmente En nuestro sanador Debería usar El Narex Tío De 50 ya Oh dios Porque me gusta Cuando hay varios enemigos De este palo Tío Punto Uno o menos Ahora mataré a otro ¿No? ¿Quién ha subido? Rune creo que ha sido Tío No sé dónde es Me he ido por el lateral Por no ir a Hay un objeto ¿Verdad? Mira lo me cago en la puta Ahora tengo que volver a ver Un turno para matar a uno Me parto Ah muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Estamos divirtiéndonos Necesito una habilidad llamada Meji Yo no lo tengo Para darle caña al tema No me gusta usarlo Fuera del combate Pero O sea dentro O sea dentro del combate Hay que usarlo Pero No me gusta usarlo Porque Ya no O sea si no es contra un boss Porque pasa lo que pasa ¿Vale? Muerte Anda Hijo de puta Hijo de puta La cachaza ha subido de nivel Ah Sí No solo esta Porque lo da Sale más a cuenta El resto Están bien Vale Hay que volver Hay que entrar por ahí ¿Vale? Por esa escalera Que vete tú a saber Dónde está Esa de ahí abajo A la cual se llega Yo ya Lo voy a poner Creo que lo voy a poner Otra vez el otro arma Me gusta más Cuando atacaba a todo el mundo Total Tanto Chas como Rika Tienen Uff Tienen buena potencia De ataque Es que esto es una burrada Que sí También Pero bueno Compensa más Me gustaría conseguir otro arma Del estilo Del mismo palo este Pero Malagroen Produce su habilidad 22 27 Y el resto está bien Vale Hay que bajar Y darle por aquí ¿Verdad? Por ahí Ahí Todo esto Para conseguir un objeto Que seguro que es un trinete ¿Vale? Para que nos entendamos Venga Hasta luego Venga Hasta luego Aquí Ahora aquí Mira para abajo Mira dos objetos Mira Lo mismo Son dos trimates Positivos Oye Se lo podrías ver Al otro En momentos así Pues no tener el otro arma Se nota Ah Gracias Rika Tú sí que sabes animar a un hombre Me cae Me cae Warmail Vale Esto me lo tengo que quedar Vamos a soltar Escapipe Escap 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 Te deberían dejar Elegir Tirar el Land Rover Por ejemplo Es decir Ya no me interesa ¿Vale? Este es más defensa ¿Sabéis no? La verdad es que sí Porque dices ¿Para qué lo quieres ya? Pero no te dejan Lo tienes ahí en el inventario Te ocupa hueco en el inventario Descartar Lo dejas ahí aparcado En la esquina No sabéis Que te multen Da igual O sea ¿Quién va a venir a reclamarte? Sois los protectores Pero ¿Qué va a ti? Y el Ice Digger No El Ice Digger no Porque si no No puedes pasar por Las zonas de hielo Hasta ahí estamos de acuerdo Pero El otro no A la dormí Sigo pensando Que me compensa Llevar este arma Vamos a ver compañero ¿Qué estabas haciendo? Vale No me voy a curar Yo creo que puedo aguantar Un par Creo Creo que puedo aguantar Un par de golpes más Famosas últimas Oh Dios Famosas últimas palabras Atá Ay Como te quiero Debería haber hecho Da igual Muy bien Ay yo quiero ver Cómo se fusionan Dos engendros Del averno Joder Warrow Vale Tío Esto es un todo Tremate ¿Cuántos tengo? Tengo varios Telepip Esto Y RPKid Me lo tengo que quedar Porque tengo pocos ¿No? A ver Si no Un Telepip ¿Cómo es que a tip? No Esto es para rune Hombre Algo es Algo te va a servir Yo creo que aguanto Un poco más Joder Hermano De verdad Creo que mejor No Au Au Ah Perfecto Ok Eh Me podrían dar Otra malla de esas No me importaría Nada O un arma para ricas También Imagino que entre las dos torres Me equiparán A todo el personal Más o menos Más o menos Vaya Au Madre mía Es que voy a echar de menos Esto De verdad Voy a echar de menos Pero vamos La Genocide Cloud Y ya está Y ni se lo piensa Vaya La ha reventado Un golpe Vamos Esto me pasa por Por eso Vaya Voy a curar rune Porque rune Si que no Vale Rune Si que no A ver Que falta Por aquí Nada Oye Oye Venga Yo de verdad Oye que muchos de los casos A lo mejor hasta los mato Pero Los hubiera matado Del mismo ataque Pero Esa satisfacción De saber que Lo vas a matar Si o si ¿Sabes? Oh Es el guardián Vale Llegó la hora De curar De curar a Shad Con cual Le voy a curar Lunares Y ya está Le voy a curar A Rika Voy a curar También A A A Ruin Y se me ocurre salvar Se me ocurre Salvar la partida ¿Vale? ¿Por qué no? Vale Ahora me tienes que dar Algo Tío Pero bueno Tío No hay nada que temer De la mano De la oscuridad Que dicen Loco Ah Así que soy la gente Que ha enviado Enviadas por Le Roof Adelante Intentad derrotarme Y probad Que estáis Calificados Cualificados 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 Para ser protectores Saleus Vale Vamos a empezar Como siempre ¿Vale? Haciendo las cosas bien Este no sé yo Si va a pillar Daño santo ¿Eh? Vamos a probar No me lo imaginé Vale Pues nada de usar ¿Ah? 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 Puta mierda Spark Fle... Ay No lo he equipado Voy a cargar la partida Lo voy a equipar a este Porque tiene que hacer Un tochaco de daño Con su habilidad Y no es que hayamos perdido Vamos a perder ¿Qué? Un minuto Un minuto Mirad lo que tardo ¿Vale? Contad los segundos Ya está ¿Eh? 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 Y ya está Venga Y así me ahorro también Un turno ¡Ja, ja, ja! Estaba en mis planes Os he engañado ilusos Venga Eh Vale Entonces Eh ¿Qué fe es? ¿Qué daño se ha ganado No le hace daña? Legion Creo que tampoco Le va a hacer daño ¿Eh? Creo que también es daño Sagrado este Vamos a verlo ahora Pero bueno ¡Uf! Ah, no Vale, perfecto Ah Me voy a jurar Prefería el primer turno De antes, ¿eh? Que Esto sí que cuento Las Le ha quitado 300 ¿Verdad? Vamos a hacerlo otra vez Perfecto Todas las veces que quiera Vaya No, Fler Atácale normal ¿Puedo usarle Sí No, no puedo ir No me deja Bueno, pues lo voy a usar A este y ya está Un detalle también Un detalle de mierda ¡Oh! 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 Vale, empezamos Con los problemas ¿Eh? Uno más Perfecto Ya me voy a quedar sin vida Vale, creo que un ataque más Aguantaría Vamos a última palabra ¿Vale? También A ver cómo va el tema Es que no quiero usar otra vez El Nasar Que son 36 ¿Vale? No, espérate 36 36, 72 puntos Sí, podría usar Un Debal Y me quedarían 13 puntos Que me da para usar Que no me sirve de nada Vaya Vale, vamos a usar Una Foggy, venga No me voy a usar Legion otra vez Me cago en Vale, pues casi hubiera Preferido Legion Pero vale ¿No? Vale Eh... Una Watt A lo mejor la magia No lo hace Mucho efecto Más me vale Que tardar poco Esto es una mierda Así que me da igual Perfecto Ya tenemos Algo para darle Bueno, ya cúrate Cúrate otra vez Hijo mío Eso Una Watt Y una Gra Si total Es que esta es otra cosa No, pero TP tiene para aburrir Ah, que le he hecho Uno de daño Con los ataques ¿Cómo le ha hecho Uno de daño El ataque físico? No sé No sé cuánto Lo va a hacer Eso Pero Espérate Loco A lo mejor Es por las garras Que son de un elemento A ver Me tengo que curar Que puedo hacer Una más Solamente Vale Vamos a No tengo Si tuviera parado Gizar Usaba Gizar ahora Pero no tengo No me quiero arriesgar Me puede joder De un ataque Me puede joder Mucho Depende del que me haga Pero creo que No me mataría Ninguno De todos modos Es que esta Parece que no tiene Efectivamente No le hace daño Este si porque Lleva la espada Del guardián Pero las garras De la otra Esto me puede joder Mucho La hemos cagado Ya la he cagado Si, si He sido yo Lo reconozco Por favor No me hagas Un ataque de área Perfecto Te quiero Vale Vamos a No sé cuánto No estoy ni mirando Cuánto le quito Tío Ahora sí Al último A ver si Eran a follo No, eran a what Me cago en la puta Me quito lo mismo Que un ataque normal Tío Es que no Vale, vale Vale, vale Aguanta un ataque más A ver No está Es que no le hace nada No Puede usar Vamos a usar esto Por si le sirve de algo Vale Que fácil es Perfecto Lo habéis hecho bien 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 No, te hemos reventado Toma Ve Toma estos objetos Esa es la prueba De que me has encontrado Y me has pasado Y ahora tenemos que soltar objetos Porque este juego No te permite hacer otra cosa Tremate 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 Vale Estos dos creo que no me interesan Vale El rollo es eso Que es que tiene Un montón de mierda El aeroprisma Los tres vehículos El psicowantum Un montón de cosas Que no puedes usar O sea No te puedes quitar Le puedo poner a Rick Al sí Super sweet Hombre Baja la defensa Pero Me pasa No quiero bajar más la defensa Ring Algo ring Pero esto se puede equipar Ah pues sí ¿Dónde es la cabeza? Un momento El ataque La defensa Un poquito de todo Vale Más Esto No ¿Farrone? No ¿El otro? ¿Y para qué está el otro entonces? Dios mierda ¿Para quién es? Es para Han seguro Han es elegido Si es que yo lo sabía Desde el principio Por eso siempre Confío en él A ver No se sabe nada Sobre estos objetos Muy bien Úsalo Nada pasa ¿Lo puedo tirar? Vale Bueno Vamos a volver ¿Vale? Cha Eh Sí Perfecto Vale Vamos Bravo ¿Puedo usar Lo otro también? Bueno ¿Vale? ¿El torre del silencio Te voy a manda? Que voy a dejar Vale Voy a volver un momentito Va a parecer una tontería Un montón ¿Está? Pero voy a volver Un momentito A cual Si puedo En plan Mira Uy Chida puta Mira En plan Me voy a casar Ahora vengo Tío Sigo queriendo Inspeccionar Dezolis Tío Tiene que haber algo Es que no quiero hacer Las dos torres Ahora ¿Por qué diréis? ¿Por qué diréis? ¿Por qué? Tonto el culo Digo ¿Sabéis? Lo primero que quiero hacer A lo mejor no hay nada Dezolis Lo primero que quiero hacer Es vender Las cuatro mierdas Que llevo encima ¿Vale? Aquí mismo Me encanta esta canción Tío Es tan estúpida Que la adoro Ojalá tuviera letra Tío Para cantarla todos los días El Aeroprisma Véndelo Vale El Pulsek Vulcan No Warseal No lo voy a vender Por si acaso ¿Vale? La Coarmor Sí Voy a venderla Sí Es mejor En teoría Que la otra ¿Vale? Más cara ¿Vale? Eso suele significar Que es mejor Así piensan los de Apple ¿Vale? Pero bueno De verdad No sé ¿Para qué sirve El otro? No Ahora los vendo Y ahora Es que si no me voy a ver Obligado a tirarlos Tío Ahora los Moon Dew De verdad Tengo que buscar En la Venga Vamos a mirarlo Todos juntos ¿Vale? Es muy divertido Así escucháis Como suena mi teclado nuevo ¿Vale? Que es una puta mierda Pero así lo escucháis Vamos a ver En la En la wiki de Fantasy Star ¿Para qué sirven Los Dew ¿Vale? El primero es El Moon Dew Venga tío Tío que no está Me acaban de dar Cova Me siento Ultrajado Tío no hay una sección Es que es muy incompleta Es un juego Ya sabéis A ver Fantasy Star Cuatro objetos Algo Titir Que me gusta perder tiempo Fascinante Si deja de Publicidad de mierda Tío que asco Moon Dew Consumir Revivo un aliado No un androide Star Dew Eh Más 128 de vida Todos Y ni a los androides O a los derrotados Vale Sol Dew Completamente revive A un aliado Vale O sea Los Moon Dew Si tengo Sol Dew Los Moon Dew Son panas Muy bien Pues Pero ¿Para qué quiero Tantas mierdas esas? O sea Apenas muero Si soy Cuando muero Mueren todos O sea Es que ¿Para qué? Vale Pues ya está Ya lo sabemos todos ¿Vale? Que si No después Aunque después Aunque lo buscara Puedo ir con el Hidrofoil Por ahí Es que parece El abismo Infernal No No puedo Muy bien Hay algo Por aquí abajo Por cierto No Pues nos vamos Ya está Ya hemos hecho Lo que quería hacer Ya hemos hecho Dos cosas que quería hacer ¿Vale? Ya estoy Completamente completo ¿Vale? Ahora vamos A la otra torre Que estará en la esquina Apuesta A la primera torre Porque los videojuegos Son así Venga Y eso O sea Y tengo ahora mismo Mundi Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Estardio Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis También Y sol Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Vale Es que los Mundi O sea Tendría que ser Que me mataran A Chaz Y a Rune ¿Vale? Pero la verdad Si tengo que volver Aquí para el arma Es verdad Tenéis razón Hasta luego Sabéis que son los que tienen La habilidad esa Pero Tú no te habías dormido Tú no te habías dormido Estabas en la cama Le tengo que cambiar Ahora ya Le tengo que cambiar No Tengo que Encontrarle ya Alguna de esto A Quiero ver Con esto de momento Otra vez Anda mira Una torre En el lugar opuesto Oh Dios Paso de esto No dan nada Torre de la fuerza Son los mismos enemigos ¿No? Por lo que veo Me he puesto a mirar A buscar la mierda Esa de los Y ni me fija En cuanto llego Ah Yo creo que nos da tiempo Hacer las dos torres Aquí En un momento Vamos a ver Vamos a ver Rica Sube de nivel Que no Que no tiene niveles Rica No, ¿pa' qué? A ver Rica Tiene el arma ¿No? ¿Ah? ¿Ah? Perfecto Casi Ok Mátalo Ahí me hubiera ahorrado Un ataque Si lo hubiera hecho bien Pero da igual Nada aquí Perfecto Hay algo aquí ¿Nebéis hacer Hacer 20 combates Antes de dejarme subir? Venga, hasta luego Ajá Joder Perdón Vamos a dar una vuelta Tonta Ajá No hay nada No, ahí arriba No hay nada Esto está mejor ¿Veis? El problema es lo que os digo Que vamos a perder El efecto genocida Y eso Y eso me entristece Pero bueno Mira, a ver Vamos a matar a A ver si me da tiempo Si no, por lo que se mueran todos Y ya está, ¿vale? Y ya está ¿Algo más por aquí? No parece Ah 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 Ya, ¿eh? Wow Un start you Qué bien Lo podría usar La verdad Si me quedo sin Es como un Un gizar Vamos Oh, Dios O los podría ir usando Los he usado Algunos que otros Sin saber para qué servían Pero bueno Ah Este menor, ¿no? Hombre Hombre Rune Para una cosa que eres bueno Como te maten Vamos Esto ya No Pero lo que no entiendo Que el gizang Que por lo general Un ataque Más débil Que el gizang De daño Digo Le haga más daño A Rune Tiene debilidad Ante el viento Se despeina O algo De Rune O qué pasa Es lo que lo entiendo Vale Vamos a curar Así Sí, vale Ya, aún aguanta Y Rune Bueno, Rune No es por aquí, ¿verdad? Tengo que He visto un cofre A algún lado Y a menos que se pille Bajando por aquí No, no Mira Ah, pues si era por aquí Otra garra Ahora, teniendo dos ya Dices tú Ah, sí, sí A ver 183 Es que el otro Es muy burro Tío 209 con este Con el otro arma Pero de momento Sigo prefiriendo Es que me renta mucho más Joder Ya está No está así Ah, pues no Qué mierda de ataque, tío No veis Le hace mucho más daño Esto, tío O fuchazo Estás en la mierda, eh Y no te pienso curar Qué pena, eh Vale, vamos a Vamos a ver Porque así con la tontería Me matan, ¿vale? Me mata a este Cura chaz Perfecto Vamos a morirse Ya anda Te quieres morir La verdad que es Con estos combates Que te cuelan Como Mini bosses Son horribles, tío Vamos a ir Ahí donde tenía War Rod Chaval Toma un rod Y le baja el ataque mental ¿De qué me sirve esto, tío? Y le baja la defensa O sea ¿De qué me sirve Que tenga más ataques? Se lo voy a poner Pero por coraje ¿Vale? Pero ¿De qué me sirve? ¿Alguien me lo explica? En fin Vale, ahora no sé Para dónde voy Yo ataco así Y que maten al que sea ¿Vale? Si los matan, vale Si no, pues no Si no hay fusión Pues no hay fusión Y ya está Mira, mira, mira ¡Pum! Un palo nuevo Wow De verdad Por lo que en otros juegos En la mayoría De los RPG Que te encuentras por ahí En la mayoría ¿Vale? Cuando un enemigo Cuando un mago Consigue un arma Un bastón O lo que sea Le aumenta El poder mágico ¿Vale? Normalmente ¿Vale? Aquí no Aquí un palo Te sirve para Para pegar más fuerte ¿Vale? Moraleja Si la vida te da palos Apalea Es que no tiene otra Vamos Vale Vale ¿Ahora para dónde? No sé para dónde tengo Me acabo de perder Estaba ahí tan fascinado Con los palos Que se me ha ido El salto al cielo No, es broma A lo nuevo Verdad Oh Qué puntería tengo Por Dios Que los vuelo Hoy empezamos Otro Mundiú Pues mira Que te den por culo Mundiú Bueno, mira Tira este Que tiene solera ya Que es el primero que pillé Y está ahí Muerto de asco Pero estoy hasta El mismísimo De verdad Nada Ni 500 de experiencia Ah, no Ah Es que tienen que Tienen que pasarlo mal Estos bichos Porque si se fijáis En la forma Se han fusionado Por la parte En la que no tienen La cabeza No es que tengan Dos cabezas Tienen cero cabezas Vale Que son menos que una No sé si habéis dado cuenta No sé cómo van Las matemáticas a vosotros Pero así es como funciona ¿Vale? Ahora cuando veáis Sabéis Ahora os lo enseño Aquí ¿No? Perfecto No sé si me habré dejado algo Probablemente Uy Dios Uf, de la puta Esta da miedo No sé cómo va esto ¿No? Tú cúrate Porque te sobran Y ahora Solo hace falta curar Chath Mira lo voy a curar De hecho Con el hechizo Más mierdas del mundo Un res Lanzado por Chath Perfecto Y si Aunque ha curado 73 Ojo eh ¿Recordáis aquellos tiempos En los que curábamos 30? Digo yo Me emociono ya eh De lo fuerte Fuerte Que nos hemos vuelto Ok No sé si me habré dejado Algo aquí Pero A lo mejor Porque solo conseguí Bueno He conseguido dos objetos No sé cuántos conseguí El otro Oh Además este es de fuego No le puedo usar el arma De La habilidad Del flare Del flare Que hablo muy bien inglés El flare De De esta Así que le voy a equipar El arma ¿Vale? Ahora son tres ¿Te imaginas? Ah Finalmente habéis venido De verdad O sea me estás hablando Con una total Parcimonia Ellos vienen y vienen Ellos son todos Sisi Pero son todos Que son Debiluchos Imagino Si si no sé Como traducirlo Pero vamos Está empezando A aburrirme Si tú has pasado El escrutinio De Lerrouf Entonces intenta Pillarme si puedes Ok De Vars Bueno no sabéis Como ve esto ¿No? No hace falta Que os lo explique Este Este A lo mejor Tampoco Vamos a probar Otra vez Vale 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 Ay Dios Se han soltado Cachos Pues nada Igual que antes Vamos a usar Sif Ahora tengo mucha más vida O sea que es que La que te va a caer Va a ser poca Chico Oh no Ahora me revienta Vale Solo por curiosidad Le voy a hacer una vez El flare A ver A ver cuanto le quita ¿Puedo seguir Aumentándole el ataque? A rune A rune Venga Oye rune Está un poco La mierda Lo mismo Es que no me hace falta Vamos a usar El nares Vale No que coño Que se cure el mismo Quien hace menos daño Ahora si que va a hacer daño Esta ahora si que va a hacer daño Vamos a usar un trimey De los cojones Tío No hay muertos de asco Me van a caducar Ahora si ¿no? Ahora si Nada ¿eh? Vale Voy a esperar un turno más A menos que haga otro ataque especial Alguna cosa rara No me debería hacer daño Que podría hacerme Otro ataque Porque No pues no quiere Vamos Va a curarme Y ahora me voy a curar No hacía mucha falta La verdad ¿Puedes hacer algo más original Por favor? Más fácil este que el otro Pues nada Cúrate otra vez Ya está Madre mía Madre mía De verdad Eres mejor de lo que pensaba Eso es Confortante Bueno Que me mola Vaya Ve y coge estos objetos Son las pruebas que necesitas Oh Si Mota rin Hay un O sea Un anillo Un Palma rin O sea hay un Palma ¿Lo veis? Sabía yo que era palma Os lo dije Espera Es que estoy mirando Vale Voy a soltar un No Espérate Esto ya no Ni me darán Lo voy a De todos modos Tengo que tirar algo más Vamos a ver Que puedo equipar Mira veis Palma rin Pues no la gran cosa Pero bueno Ya Algo más No Rika Algo para ti Mota rin Perfecto Un poquito más de defensa Y agilidad Vale Y Rure Tú No Y aquí Dezo rin Obviamente Vale Vamos a soltar Entonces Mmm 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 No me quedan Muchos Y no quiero Perdernos Perdernos Tío Se pueden Soltar esto Ah puede ser necesario Vale Me lo imaginé Solo tengo un kit De reparaciones Lo cual no me convence Y creo que el único sitio En el que se pueden conseguir Es en la En la En la planta De armas De O sea aparte de que Te los dropeen O te los den Creo que no se pueden Comprar a ningún lado Vaya Soltar un mundiú Tío Y ya Usar No Hay algo más aquí By the way Imaginé que no Pero bueno Ya Venga Vamos a ¿Qué pasa si uso? A lo mejor ni me deja ¿No? Uy Vamos a ¿Qué monstruos hay aquí? A lo mismo Pues no le hago mucho Tampoco es que me estén tocando mucho Ahora sí Pero no hay nada más ¿No? No es Un planeta Muy sencillo No me extraña Que esté escondido De la vergüenza Seguramente Bueno Voy a grabar Por si hay algún Enemigo Enfrentamiento ¿Vale? Y el resto de anillos Que he conseguido Tío Me faltan dos Por equipar ¿Verdad? ¿Eh? Se ha ido solo Menos mal Bueno no Menos mal no Tendría que haber No creo que haya un combate Pero bueno Va o qué Le Ruf Ah Protectores Habéis llevado bien Vuestra misión Os habéis probado Vosotros mismos Y ahora puedo Iluminaros Con los secretos De la Criación de algo Hace billones Hace muchos billones De años Casi nada O sea Una forma Una vida espiritual Se dividió En dos seres menores Que eventualmente Empezaron a luchar Ah La luz y la oscuridad ¿Verdad? Ya Después de un terrible De una larga y terrible batalla Finalmente hubo un Víctor Hola Víctor Saluda a todos los Víctors Que estén viendo este vídeo Hubo un Ahí no me sale la palabra Un ganador Vaya El ganador Joder El ganador Vanish Ahí no me sale la palabra Vamos Desterró Lo mandó a tomar por culo A Cuenca Y un poco más lejos A la forma espiritual Enemiga A otra dimensión Ok Nosotros Llamamos a este A este Bando victorioso La gran luz Y al derrotado La profunda oscuridad Ya veo Luz y oscuridad Que no lo hubiera pensado La gran luz Temía La resurrección De la profunda oscuridad Y coloqué un sello Sobre un portal dimensional ¿Un sello? Eso es Un gigantesco sello De tres planetas Y una estrella fija O sea que el sello Es el sistema solar de algo Eso no puede ser Eso no puede ser Sí, así es El sistema solar de algo Mira La gran luz También distribuyó Protectores De los sellos Entre las tres tribus Los parmanianos Los parmanianos Los motavianos Y los desolixianos Pero había fluctuaciones En la fuerza del sello Cada mil años Su poder se debilitaría drásticamente Por eso se lía cada mil años Como advertencia O como prevención Para este fenómeno La gran luz Creó a Rikros Cada mil años Cuando se escacharra El sello Aparece Rikros En plan Es como el servicio técnico ¿Vale? Rikros Es el servicio técnico Del sistema solar Algo ¿Vale? Que devolvería algo Que volvería algo Una vez cada mil años Y a mí mismo Le Ruf Pero ¿De qué sirve Un planeta invisible Como advertencia Warning O como prevención? No sé La gran luz Sabía eso A través de las generaciones Los protectores Olvidarían su misión Claro Después de mil años ¿Quién se acuerda De lo que tenía que hacer? Si yo no me acuerdo De lo que tengo que hacer mañana Hasta no me voy a acordar Mañana de lo que hice ayer También Pero bueno Ya sabéis como va el tema ¿No? Así que Rikros Fue diseñado Para romper el silencio Cuando el sello Final El momento Final Del sello Viniera Para recordar A los protectores La misión Para la que habían nacido ¿El momento final Del sello? ¿Qué quiere decir Con el momento final? ¡Uuh! ¡Qué malo! Son las Dark Force ¿No? A través del tiempo A la profunda Opida A Set with Animosity La necesidad de venganza O sea que está Tiene un resquemor La profunda oscuridad Imaginadlo ¿No? Lleva miles y miles de años Ahí encerra Y cada vez que intenta Cada vez que tiene Cada mil años Puede salir a ver Un poco A respirar A echarle El fresco A echar un piti También Y la vuelven a encerrar Así Una vez cada mil años Cuando la fuerza del sello Se evita La parte más intensa De la profunda oscuridad Un espíritu lleno de odio Es capaz de romper A través del portal Y me ir A algo De forma física Así que eso es lo que era Dark Force Una representación De la profunda oscuridad No nos está haciendo Ni puto caso Cada vez que hacemos Una pregunta Él sigue a lo suyo O sea Le Ruf Eres un 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 de esto ¿Cómo se dice? Un desconsiderado Un egoísta No Un egoísta Un Que te suda todo Aunque también le estamos interrumpiendo Cada dos por tres O sea También tampoco Estamos aquí llenos de gente de mierda Cada vez Una O sea Cada vez que La profunda oscuridad Rompe el sello Una persona Muy valiente Una valiente persona Derrotará Dark Force Y traerá Un breve periodo De paz Expelling Expele Expulsándola Pero la profunda oscuridad Es paciente Y finalmente Destruyó el planeta De Parma En la batalla Eso significa Que parte del sello Se ha ido Claro Por eso están jodiendo A Motavia Y a Dezoli Para intentar Si rompen los tres planetas Se cargan el sello Es cierto Y ahora Mil años más tarde La profunda oscuridad Está intentando romper O sea Liberarse completamente Al fin El momento final Del sello ¿Estás diciendo Que eso está pasando ahora? No Son todos puras coincidencias Chas ¿Tú qué pensabas? Tal vez Tal vez La oscuridad Una vez Más Llevará su Poder De cagarse Frightening Es Aterrador Vale eso Bueno no es aterrador Como tal Pero bueno Y romperá completamente El sello O Perdón Voy a estornudar O que Madre mía Le Roof Maestro del suspense Alguien conquistará La oscuridad Y dejará el sello Sin O sea Que estará bien El sello Alguien como nosotros Madre mía Es que crecidito está Hechad Protectores Escuchar Esto de que te llamen Protectores Se te ha subido La cabeza Escuchad atentamente Si la oscuridad Escapa El sello O sea El sistema solar De algo Si Ciertamente Será destruido La única forma De prevenir esto Es ir A la oscuridad Entrar en su dimensión Y destruirla Mientras tengáis Esos anillos De las estrellas Debeis ser capaces De aguantar La mayor parte Del poder De la oscuridad Así que el tiempo Ha llegado Ha llegado la hora Obedecer la voluntad De la gran luz Joder Y atacar En la profunda oscuridad Esta es la misión De que vosotros Los protectores Como protectores Para la que habéis nacido Vaya Madre mía ¿Quién piensa? Hostia No te pongas chulo Con Le Roof Por Dios ¿Quién piensas que somos? ¿Ya? He estado escuchando pacientemente Perdona Pero no La he interrumpido Por lo menos Tres o cuatro veces Pacientemente Y tú has seguido hablando Sobre esta misión Yo no voy a luchar No voy a luchar Por nada Por ninguna misión ¿Pero qué estás hablando? Chao Y además ¿Dónde está esa Esa Gran luz? ¿Qué está haciendo ahora? La gran luz No No está presente En la galaxia Se ha ido muy lejos Claro Me estás diciendo Que se ha Se ha hecho el sueco Con la misión Y se ha ido a otro lado Por favor En plan de Venga ya hombre Misiones protectores ¿A quién demonios le importa? Chaz Eres un emo No tiene nada que ver con nosotros De ninguna forma Voy a luchar A alguien A algo así Yo voy a admitir Mi propia voluntad ¿Pero qué te pasa? Tío O sea Mi propia vida O sea Como me dé la gana O sea ¿Pero qué te pasa Chaz? Chaz Sí pero el anillito Bien que te lo has puesto En la cabeza El anillito Bien que te lo has puesto No hay una sola verdad O sea Esto no es blanco y negro Chaz Chaz Ashley Has puesto los pies en Rick Ross Debes darte prisa Elijas el paso El camino que elijas Elijas El paso que elijas ¿Ya está? Chaz What are we to do? ¿Qué hacemos? Ah ¿Qué hacemos? Runes ¿Qué pasa Chaz? Decirte la verdad No sé qué ocurre Es que eres tonto Si eres un niñato Con perdón Pero tiene 16 años Y es un chaval todavía No Sabe cómo funciona la vida Sabe cómo funciona Una espada Hasta ahí estamos de acuerdo Sabe lo que se le pasa Por la mente Cada vez que ve a Rick Lo entiendo Es normal Están las hormonas Pero no sabe Todo ¿Vale? Chaval No os ofendáis Los que tenéis 16 años Es normal ¿Vale? Oh, genial Cuando Alice murió Me explicaste algunas cosas Enrique intentó Lo veis Lo que decía Levantar mi espíritu Ya Espíritu Pero la verdad Es que realmente No lo entiendo Yo solo Yo solo Solo he podido ver Como la persona Que me enseñó Que me lo enseñó Todo Ha muerto Habría sacrificado Cualquier cosa Incluso mi vida Por el El reposo pacífico De la El alma De Alice Pero gradualmente O sea Poco a poco Me he dado cuenta De que hay gente Que depende de mí Para luchar Eso está bien ¿No? Chav Pero no puedo Tener el destino De todo Algo Descansando En mis hombros Además La lucha De fighting Esa misión Esta es una misión Que nos ha dado La gran luz Si tenemos que Si tenemos que bailar Bajo su Melodía No somos diferentes A Zio Claro Zio estaba siendo Controlado por el Dark Force Que era una representación De la profunda oscuridad O sea Estaba haciendo Lo que le decía La profunda oscuridad Y a nosotros Eso es lo que Quiere decir Char ¿Vale? No puedo Con Hablan No puedo culparte Por pensar así Pero Char Hay alguien Que quiero que conozca Vamos a la mención Esper Las respuestas Ya hacen allí Así Bueno Pues vamos allá O no Pues lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Yo creo que ahora sí Hemos ido a Rick Ross Hemos conseguido Baratijas Para todos Creo que sí De hecho Hay cinco ¿No? Son cinco anillos Son Que en teoría Hay que usarlos Antes o después ¿No? Pero creo que tengo Cinco anillos Tengo el anillo De Rick Ross Por aquí ¿No? Rick Ross Sí Y el de Dezolis ¿Vale? Y tengo equipado El de Parma Algo Mota Y ya Ah mira Vale Perfecto ¿Veis? Esto también le baja El poder mental Pero bueno Por lo menos Le subo la defensa Vale Me falta uno Que creo Que se utiliza Para el quinto miembro Del grupo ¿Vale? Vale Pues vamos a hacer una cosa Voy a volver Otra vez A vender Los objetos Que me sobran Y los vamos a dejar aquí ¿Vale? Y ahora de verdad Lo siento Sé que la vida es injusta Pero es lo que hay Vale Vamos a vender Las voy a vender ¿Vale? Porque no voy a hacer No quiero tener Problemas de espacio Me duele Me duele tener que venderla Pero es que no puedo A ver Siempre puedo ir A buscar más No me acuerdo Donde era Pero creo que era La torre Canover Me la dieron Entonces no puedo Conseguir más Vale Pues ya está Esto sí De verdad Con lo bonito que es Menú de objetos De misión O sea Y que estén En un lado aparte Y que no te cubra El inventario Pero bueno Da igual Que ya está Aquí no había nada A ver Ya por curiosidad Pues lo dicho Lo vamos a dejar por aquí Para el próximo vídeo Iremos a la mención Expert De hecho Voy a hacer una cosa Porque sabéis que siempre después Se me olvida Lo que tengo que hacer Vamos a Reunerme Lo hacemos así Y ya Vale Y lo dejamos justo En la mención Expert Así En el próximo vídeo Me acuerdo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos En el próximo Y nos vemos